Hoy es 5 de septiembre de 2009 y celebramos en la Iglesia Católica la canonización futura de la Beata de la Madre de Calcuta, que la recordaréis que hizo unas maravillas de caridad y de tal. Bien, esto me ha inspirado un poema que os voy a recitar ahora, debido también a esas niveles tan grandes que hay de dinero entre unas personas y otras y lo mal que está pasando en mucha gente. En fin, así que lo titulo primero Riega tus plantas. Mr. Grandire de todo, consolidante don Pilla, se perdió por los pasillos de una mansión de sus villas. Pilla, no tienes los planos, pues para una vez que vengo no encontraré los aseos y me estoy descomponiendo. Mi señor, no se preocupe, debajo de este esor cuadro que procede de subastas puede dejar su gran talco. Además, que quien encuentre su rica improvisación la guardará entre sus joyas como diamante en limón. Esto ocurre en este mundo, con miles de millonarios que lo único que quieren es vivir bien muchos años. Y como hoy día las personas normales en lo corriente lo están pasando muy mal, al ver lujo se inconvierte. Un hombre, ya pobre y viejo, se tiró llorando al suelo al verse flaco y perdido porque no tenía consuelo. Entre suspiros y gajes de incontinencia a la vara, elevó su rostro a el padre suplicando lo salvar. Pensando en el reino oculto donde siempre es primavera, alzó sus manos rogando estar junto a Dios sin pena. Y con gran sinceridad le cantó esta frase llena, déjame regar tus plantas con mi pobre regadera. Pero al momento escuchó en su postrada certera, primero riega las tuyas, pues no quiero que se mueran. Y ya está borracho, fui tirando mi grado de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurándonos el ruido vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, siempre, cuando tú no llores. Y el milíndria a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra, se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo, la salud de la anterior, no necesito dinero, voy sobrado en el amor. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurándonos el ruido vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, siempre, cuando tú no llores. Y no quiero amores, no correspondidos, no quiero guerras, no quiero amigos que no me quieran. Sin migalones, no me tire flores, ni falsas miradas, de una expresión que no dice nada del corazón que me la propone. Porque voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurándonos el ruido vestido. Con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Siempre y cuando tú no llores, siempre y cuando tú no llores, siempre que no me abandones, siempre que no me abandones. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, siempre que no me abandones. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores. Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores, siempre que no llores.